¿Está roto el pacto histórico tras las declaraciones de Roy Barreras? Ella lo que hizo fue radicar su propuesta original, que es una propuesta radical ideologizada. Y las explosivas declaraciones del senador Roy Barreras y el anuncio de la creación de su propio partido, que obtuvo la personería jurídica hace un par de meses y será presentado este martes, tiene dos lecturas. El apocalíptico, que plantea una fractura irreversible del pacto histórico y el optimista que ve que los distintos movimientos al interior de la coalición se están acomodando para jugar su propio rol al interior de esta alianza que le permitió llegar a Gustavo Petro al poder. En esta línea se entienden las declaraciones de Roy Barreras al asegurar que la ministra Corcho está ideologizada y que no tiene ánimos de escuchar. Si quiere ampliar esa noticia y mucho más, recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, visitar nuestro portal web eltempo.com y suscribirse a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias! ¡Gracias!